¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión lo que voy a enseñaros es cómo tener varias cuentas, tanto en Clash Royale como en Clash of Clans. ¿Vale? De momento vamos a hacer la prueba en Clash of Clans, que es con la que más fácil me va a resultar, porque en el otro ya tengo dos cuentas, entonces con este os voy a demostrar cómo hay que hacerlo. ¿Vale? Tendríamos que ir aquí a donde las aplicaciones, iríamos aquí al menú de ajustes, luego del menú de ajustes pasaríamos al general, ¿vale? A ver que... ahí estaría, ¿vale? Y ahora entraríamos en el apartado de aplicaciones. Una vez que entremos dentro del apartado de aplicaciones buscaremos las aplicaciones descargadas y en este caso, ¿veis? Tengo Clash of Clans o Clash Royale, me meto esta vez en Clash of Clans, que es con la que os voy a enseñar, borraríamos los datos, aquí da igual, no pasa nada, lo borráis, ¿vale? Y ahora que ya está borrado, saldríamos de aquí, vale, saldríamos de todo, vale, ya está. Y ahora seleccionaríamos el juego, ¿vale? Como lo hemos hecho con Clash of Clans, vamos a hacerlo con ello. Vale, a ver, va cargando de momento el juego, bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido, porque aquí se pega un rato cargando, vale. A ver que aparezca ya la pantalla, ¿vale? Aviso importante, vale. Sí, esto no... no hay ningún problema. Aquí le dais a vale y ya está. Y a ver ahora que vaya entrando... Vale, ¿veis? Aquí empezaríamos como si fuese una aldea nueva. O sea, empieza todo otra vez de cero, o sea, no se os queda la base anterior. Vale, ¿veis? Ahora sí, te aparece que tienes la aldea del anterior nivel. Le vamos a dar a cancelar para seguir estando en esta. Este sigue haciendo todo el tutorial. Bueno, esto lo vais avanzando rápido y ahora viene aquí lo importante, ¿vale? Aquí le dais a desconectar y ahora volvéis a conectar. Vale, se pondrá a cargar. Bueno, ahí salen las dos cuentas, ¿vale? Si no la tenéis, pues la creáis. Yo he seleccionado ahora la cuenta de... la cuenta grande. Ahora le daría a cargar. Vale, que vaya cargando, ¿vale? Un enemigo me ha atacado. Bueno, ¿veis que estoy ya también ahora en la aldea nocturna? Para que veáis, ese es el diseño que tengo yo ahora mismo, en este momento. Vale, o sea, que de momento todo bien. Vamos a pasar... bueno, aquí estamos en la otra aldea. ¿Veis? O sea, ha cambiado totalmente a la otra. Y ahora volveríamos otra vez a lo mismo, ¿vale? Desconectaríamos el Google. Ahí lo volveríamos a conectar. Ahí de nuevo, ahora seleccionaríamos la cuenta pequeña. ¿Vale? Ahora tenéis que darle aquí y tenéis que escribir la palabra confirmar con mayúsculas para que os deje pasar de una cuenta a otra. Vale, ahora le daríamos a aceptar. Vale, ¿veis? Ya estamos en la cuenta pequeña. Lo habéis visto otra vez, me volví a pedir lo de los bárbaros. Bueno, eso le va a dar igual, no lo vamos a hacer. Pero bueno, ya veis, o sea, funciona. Tienes que simplemente que hacer eso para tener las dos cuentas. Luego ya, pues si quisierais cambiar, pues siempre desconectáis el Google Play Store y nada. O sea, el Google Play de los juegos. Lo desactiváis y luego lo... Os pide que pongáis la palabra confirmar y automáticamente os cambia la otra cuenta. O sea, que no tiene más misterio. Vale, aquí os lo voy a volver a enseñar una vez más. Desconectamos, volvemos a conectar. Google Play juegos. Vale, ahí aparecen las dos cuentas de nuevo. Ahora me ha cargado la primera. Vale, le vamos a cargar. Vale, ya estaría. ¿Vale? O sea, no habría ningún problema. En este caso, al hacerlo en la cuenta grande, no me pide lo de cargar porque es la cuenta principal. En la pequeña sí, porque es la cuenta secundaria. Vale, así que en principio eso es lo único que habría que hacer, chicos. Vais a ajustes, en aplicaciones, borráis los datos del juego nada más. O sea, no desinstaláis, simplemente borráis. Luego para cambiar de una cuenta a otra, pues eso, le dais a confirmar y luego aceptáis y ya está. Y no tiene más misterio. Luego cuando queréis volver otra vez a conectaros a la otra, quitáis lo del Google Play, lo volvís a conectar y automáticamente seleccionáis la cuenta y ya lo tenéis. Así que nada, chicos, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!